¡Muy buenas tardes! Son las 12 y 50 del mediodía. Bienvenidos a Clima 24 7 para actualizarse en materia del estado del tiempo. Vamos a empezar con información desde el Urabá, Antioqueño. Pues ayer a eso de las 6 y media de la tarde se presentaron fuertes lluvias en esta subregión, acompañadas de un fuerte vendaval y también han provocado serias afectaciones en Apartado, Carepa y Turbo. Las autoridades locales informan que hay más de 300 casas con afectaciones en sus techos, hay vehículos dañados, vías afectadas por las caídas de árboles y a esta hora se moviliza una comisión departamental para cuantificar los daños y las víctimas. Infortunadamente, cuatro personas resultaron heridas, entre ellas tres fueron afectadas por un rayo y son atendidos en este momento en el hospital de Carepa. Los tres se encuentran fuera de peligro y se espera darles de alta en las próximas horas. Seguiremos muy pendientes de toda esta situación y esperaremos el parte final de las autoridades para cuantificar los daños. Vamos a regresar entonces a la información local en el Valle de Aburrá. Tenemos un día bastante caluroso, ya nos vamos acercando a los 30 grados centígrados. Empezamos por el norte, en Barbosa, donde tenemos 26 grados centígrados, en el Parque de las Aguas 27, en el occidente San Javier y Altavista con 25 grados centígrados. En el centro del Valle de Aburrá, en Parque Biblioteca España, se espera una temperatura de 24 grados centígrados, 28, 27 en este momento en el centro de Medellín. Y ahora nos desplazamos hacia el oriente antioqueño. Vamos a revisar la temperatura en el oriente, en Santa Elena, actualmente hay 15 grados centígrados. Y nos vamos hacia el sur del Valle de Aburrá. En Itagüí tienen actualmente 25 grados centígrados y en Caldas igualmente 25 grados centígrados. Revisamos entonces cómo está el comportamiento atmosférico. Lo veremos gracias al satélite GOES en su espectro infrarrojo. Y tenemos en pantalla a Colombia y nos muestra el comportamiento de las nubes y su altura. Tenemos entonces que en los llanos orientales y en el Pacífico había sistemas de gran altura por encima de los 5 kilómetros. Y estos sistemas han ido disminuyendo su altitud y también han disminuido su extensión a lo largo de la mañana. Tenemos entonces que hay predominio de sistemas convectivos de baja altura que no superan en realidad los 5 kilómetros. Si comprobamos esta información ahora desde otra perspectiva, desde el vapor de agua, encontraremos que este también ha disminuido su disponibilidad. Vemos que hay corrientes de aire que ingresan por oriente y que se bifurcan, algunas hacia el norte, otras hacia el sur, y que no pueden arrastrar este vapor de agua. Y que por lo tanto sigue presente el vapor de agua en todo el Pacífico y en algunas subregiones como el suroeste, pero van disminuyendo también su disponibilidad. Vamos a revisar entonces, de acuerdo con estas condiciones, qué nos espera para las próximas horas. En Cali se espera una baja probabilidad de lluvias, tiempo seco en Pereira, algunas lloviznas, y en Bogotá se espera igualmente una baja probabilidad de precipitaciones. Nos vamos ahora a la ciudad de Cartagena, donde también se esperan algunas lloviznas en las horas de la tarde. Barranquilla y Bucaramanga contarían con tiempo seco. Revisemos entonces, a nivel departamental, cómo estará Antioquia en las próximas horas. Tenemos, de acuerdo con la WSI, que tenemos algunas precipitaciones en el Urabá Antioqueño para las horas de la tarde, esto también para el occidente. Lo que es el Bajo Cauca, el oriente, se espera una baja probabilidad de lluvias. Y nuevamente para la noche, el Urabá Antioqueño y el occidente contarán nuevamente con algunas precipitaciones. Tienen mayor probabilidad de darse precipitaciones en estos sectores. Muy bien, y de acuerdo con estas condiciones, el sistema de alerta temprana nos indica que para el Valle de Aburrá tenemos una baja probabilidad de lluvias. Es decir, una probabilidad que no supera el 30%, esto para las horas de la tarde e igualmente para las horas de la noche. Nosotros seguiremos informando todas estas novedades del estado del tiempo a través de nuestras redes sociales Clima247. Y por favor no olviden enviarnos sus fotografías del estado del tiempo desde el lugar en el que se encuentren. Nos vemos nuevamente a las 7 y 50 de la noche en Noticias Telemedien. Buenas tardes. Buenas tardes.